¿Por qué emprender? I'm Tomorrow is a platform that allows females to connect and showcase like startups and as well shows role models. Desde Waira, apoyamos el emprendimiento femenino y con eventos como estos, logramos sumar nuestro granito de arena para que otras mujeres se animen a emprender. ¿Por qué emprender? Porque yo creo que cuando se te mete una idea en la cabeza y quieres llevarla a cabo no tienes más remedio que sacarla adelante. Para mí el consejo fundamental es que emprendan en algo en lo que crean profundamente. Pues diría que no lo hagan solas. Es un camino de altos y bajos y tener a alguien al lado yo creo que es una de las cosas más importantes a la hora de emprender. Si quieres tener tu propio negocio, las finanzas son muy importantes. No tener miedo. Si al final la creatividad es lo que nos hace humanos y es lo único que se bloquea con el miedo. Y hemos hablado un poco de eso, de liberarnos del miedo y de conectarnos con nuestro poder.